Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día domingo 20 de agosto, gracias por estar en Guadalupe Radio y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Tomamos el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 15, en los versículos que van del 21 al 28. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una de las intenciones que tiene San Mateo para escribir toda su experiencia en el seguimiento de Cristo es mostrar que la salvación es para todos los seres humanos. Cualquier elemento de la humanidad es alguien para Dios. Pero el pueblo de Israel se fijaba mucho en sí mismo como los únicos beneficiarios de esta salvación. Por lo cual entonces San Mateo hace eco de esa mentalidad en este texto. Sin embargo, deja la puerta abierta para que aquella mujer también reciba a la salvación que Jesús trae y esta salvación expresada en la sanación de su hija. Aquí tendríamos que hacer alguna pequeña reflexión, pero sobre todo ubicándonos nosotros en los tiempos presentes donde Mateo reconoce que no es fácil cambiar de mentalidad y presenta a Jesús haciendo un itinerario como al que tendrían que seguir todos los demás seguidores. Ese itinerario es superar los prejuicios y reconocer que los demás, incluso los extraños a nuestra manera de pensar y de creer, tienen también una fe tan grande que pudieran, por esta misma fe, alcanzar la salvación. Jesús no minimiza las dificultades que supone el encuentro con otras personas diferentes a nosotros, las reconoce con honestidad, pero sólo así se pueden superar con creces, las diferencias, solamente ubicándonos todos como beneficiarios de la salvación que Dios nos trae. Y entonces sí, pudiéramos vernos de mejor modo unos y otros, como seres humanos, pero con el beneficio que nos da Dios de ser solamente para Él. ¿Por qué se nos dificulta entonces la convivencia con aquellas personas que creen diferente a nosotros? ¿Qué podemos hacer para convivir de una manera más sana con otras personas? Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta